bueno gente como verán después le pasé por la amoladora le devasté toda esa robustez que tenía y ya trabajé antes con esta madera pero de que me acuerdo el nombre fallo que soy mal tengo un problema de memoria no me acuerdo algunas cosas y después tenemos este que no sé si es un cedro o un agua lluvia la verdad no tengo ni idea pero así quedó a un lado es gris un gris medio un gris madera el otro lado es un amarillo ocre ven por eso le dije que tienen que remachar bien porque así se mete el clavo y esto queda así es o lo mandas a contra luz y no no es el otro lado en fin ahora lo que le toca es un lijado con una lija 180 para sacar las marcas que deja la amoladora este el quemado del disco flop si ustedes no tienen prácticas devastando con el disco flop que no tienen muchas ciencias y rotando con una mano a la otra pasando la amoladora sin apoyar como un loco sin apoyar porque le puede comer mucho la madera entonces van apoyando despacito lo hacen dos o tres pasadas apagar la máquina dejan que descanse la máquina no fuerza en la máquina si no tienen amoladora no importa se van a la ferretería le dice flaco tenés una escofina para madera y si te mira así como diciendo lima para madera así sí 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 bueno dame uno y si no tenés escofina no te preocupes porque de última rompes una botella y con el vidrio y sin cortarte le vas raspando para llegar a esta forma te va a tardar dos o tres días hacerlo pero es una forma económica de hacerlo ya que una botella de vidrio de vino hay por cualquier lado o de última agarran una lima así para metales y le van devastando le va a llevar mucho tiempo pero van a tener el beneficio del detalle en esta parte consiste en apoyar la amoladora y girar el el cuchillo y ir dándole un poco de ángulo para conseguir esto en que queda así de manera tal que cuando uno empuña el cuchillo nuestra mano naturalmente se queda ahí y nos deja un espacio si uno va a machetear se baja y nos da mayor rango de impacto bueno gente cuando ya lo tenga pulido todo eso nos vemos espero que le esté gustando esta serie de cuchillo paso a paso tenía pensado crear una lista de reproducción pero bueno es así nos vemos en el próximo el